Para mí es evolución, para ti es mi ilusión Vamos a poner ejemplo y va la primera lección Suéltame las bases, las cámaras y la acción Alcohólico, drogado y con mala reputación Llego de una forma que ni le esperabas Soy el trago amargo que hizo que te emborracharas Soñabas y le labas porque en él te las clavaras Amigo, eso es básico, pues con quien te juntabas Al chile, quítense de en medio antes de que yo fusile No por nada me dicen el chile Raperos, queremos sangre pura como Hitler Soy Voldemort, sinónimo de un hombre que te provoca temor Harry, bóchate la Mari Un estilo clásico como un juego de Atari Somos los villanos como Salinas Gortari Obviamente, tu estilo inmaduro, puberto y adolescente Blocando a toda su mente Si lo miras claro, no hay tal poder de tu lente Que tengas antropo, no te hagas inteligente Vente, y por ti mismo tú siente Como clavamos el diente Oh, oh, yeah Cantamos verdades para mentiras que dicen y solo tartamudean Oh, oh, yeah Vamos en la evolución para cantarles a raperos que no dan pelea Oh, oh, yeah Cantamos verdades para mentiras que dicen y solo tartamudean Mamudean, oh, oh, yeah Vamos en la evolución para cantarles a raperos que no dan pelea Vamos, toca nuestro turno a demostrarlos Saquemos sonidos frescos para hipnotizarlos Esto es para huesos duros, no para cardíacos R, sácalos, llévalos al sótano Solamente te confío, maltrátalos y acabalos Sus faros apagalos, solo sol paga palos Todos tienen evolución en esto por siempre y acállalo No intervienen en nuestra mejoración pues mentalmente mátalos ¿Para qué dejarnos sin y nuestras prácticas son? Cambios de son, para que no ten ni evolución Que se forjó entre volcanes y como el magma en la primer fumarola nació Y se comprometió en escucharse en toda nación Vivir en cada canción sin importarme la acción Y al que no creyó una creación de los hechos con su cuerpo Una letra en su nombre con unos de mis odios más internos Y se la canto positivo porque amargarles las alturas ya no lo hace ningún pendejo En pocas palabras siempre que tiro el sonriendo Viviendo los dejo, mientras grabó miles de veces su garganta cejo Y sin reflejos, por una mínima estrujada yo los dejo Ahora viajo en tres sonidos y estos fumes que en verdad yo me relajo Y mi desrollada pero sin preocupaciones porque donde quiera que piso es de color verde y es mi paso ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Suscríbete al canal!